Se encuentra cerrado al tránsito vehicular el tramo de la avenida Juan Cisternas comprendido entre Calle Las Palmeras y Los Lúcumos en la ciudad de La Serena, debido a los avances en la construcción de la primera etapa del eje Cisterna Las Torres. La interrupción se debe a trabajos de pavimentación en el sector, los cuales interrumpen el tránsito en ambos sentidos de avenida Juan Cisternas. Debido a esto, se estableció un desvío vehicular por calles Los Arrayanes entre Cisternas y Gabriel González Videla, tramo que se torna unidireccional. El ingreso vehicular solo está autorizado para residentes del sector, por lo que se recomienda transitar con precaución atentos a la señalética instalada en el lugar. Como vías alternativas a quienes regularmente transitan por esta arteria, se sugiere optar por calles Malmaceda, la reina alcalde o Gabriel González Videla. En Avenida Los Perales de la ciudad de La Serena, en el tramo comprendido entre Avenida Balmaceda y Pampa Baja, se realizan trabajos en el colector de aguas lluvias por parte de la empresa local de aguas. En el sector se encuentra una pista operativa, con presencia de maquinaria y trabajadores durante gran parte del día. Hasta la finalización de las obras, contempladas para la semana del 13 de abril, se recomienda los conductores transitar con precaución atentos a los desvíos establecidos en dicha vía. Los peatones, al igual que los vehículos, tienen derechos y obligaciones en el uso de las vías que apuntan a garantizar su seguridad. En Transporte Informa Coquimbo, demostramos los tipos de cruces habilitados a fin de evitar accidentes de tránsito. Los pasos peatonales corresponden a demarcaciones en la calzada con franjas blancas paralelas a la vía. Lo antecede una línea de detención transversal que señala el punto para que el vehículo se detenga frente al cruce. La isla o refugio peatonal es una zona instalada en la parte central de la calzada, posibilitando el cruce de peatones en una vía de dos etapas. El paso peatonal, regulado por semáforo, es una demarcación en la calzada perpendicular al eje de esta, respecto a la cual un semáforo indica alternadamente el paso de peatones y automóviles, por lo que puede ser cruzada por vehículos solo cuando se enfrente a la luz verde. El paso peatonal a desnivel se refiere a la estructura elevada sobre el nivel de la calzada o paso bajo la calzada, denominados pasarela y túnel respectivamente. La infraestructura permite a los peatones cruzar la vía sin ser interferidos por vehículos. Recuerde utilizar cruces peatonales habilitados y evite accidentes.